¡Un saludo a todos los cocodrilos, cabrones! A ver, pero, pero, pero ¿quién vino a ver a este vato? Viene desde, desde unas calles, cuando yo lo miré en el internet Dice, este pinche vato, lo tienen que escuchar hasta Florida Trae una rola que va un poquito así, a ver mi compagín Mi compagín Echale un pedacito, papá, un pedacito nomás para que, para que sepan quién es No, 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 güey, aviéndome la perrona, güey, échale Desde las calles de Mexicali, Tijuana, Baja California, ¡es de la guitarra! ¡Gracias! 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 ¡Qué rollo me pone! ¡Márcale por lo que me dicen! ¡Gracias! 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 Cigarro lleno de moto tal vez me ponga muy bien Una bolsita de lavada para hacer que arme bien Ayer me haré en vez de cerveza o botellitas para hacer Ayer seca pa' las monas que no se acoplan de mí Ayer con eso que bailo siempre me gusta mozar A todas como es tu amigo que no se acoplan de mí Las bolsitas tan bonitas pues el que me irá a gozar Me pidieron un cigarro que se acoplan de mi ¿Qué dice? ¿Se lo saben? Me quiero en el agua Digo me quiere empezar ¿Ustedes? Yo quiero en el agua ¡Brecios! Ojo rojo si parece por lo viso que las mujeres ya vamos a andar Porque lo prometido es el día de hoy ¡Brecios! Fin de semana y parece que va con madre Por la otra viña Por la otra viña que andamos con mis compadres Ando elevado y el compito en la liga ¡Brecios! 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 Gracias por ver el video.